Muy bueno, el informe da para hablar un montón de cosas. Está con nosotros Alejandro Aguada. Gracias por venir. A ver, siempre dijimos en este programa que la política es afectar intereses, es aplicar una política para sacarle a otro y para... le sacás a uno para darle a otro de alguna manera. En este caso, en estos años, en este proceso, los actores se vieron beneficiados. Y siempre que le sacás a uno, se lo tenés que dar a otro. En este caso, para darle algo a ustedes, se lo tuvieron que sacar a los empresarios. En este caso, quiero decir, Suárez está afectado como empresario, podemos decir en sus palabras. Lo de Sagay es extraordinario. Contá un poquito qué es lo de Sagay, digamos. Lo de derecho a autor, por ejemplo. Nosotros tenemos derecho de propiedad intelectual. Bien. Cosa que nunca se reconoció y a partir del 2000... Esta gestión ya lleva creo que 6, 7 años. ¿Sí? Gracias, compañero. Bien. Y a partir... Esa música. Y esta gestión consiguió, con el apoyo del gobierno nacional y popular, consiguió que esto suceda. Esto significa que yo, como intérprete, hay un pensamiento, hay una propiedad intelectual que está, que es única e irrepetible, que es mía. Tú interpretas. Exactamente. Y eso, además, paga, buena o mala, paga, tiene que ser reconocido como una propiedad intelectual. Como los derechos de autor del disco. Exacto. Es exactamente lo mismo. Antes pasa algo que hiciste vos, lo pasa en volver, antes no te pagaban un mango. Nada. Nunca se pagó un peso, y cierro y te lo dejo, Martín, desde hace... Creo que la remuneración ocurre desde el 2009. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Y eso afecta un poquito... Eso afectó mucho, muchas veces. A ver. Direct TV tiene que ponerse hoy con 100 millones de pesos, por ejemplo. Direct TV tiene que poner una guita, digamos. Que es guita que deja de ganar. Nosotros dos. Claro. Hay que decir que él cobra 70 y vos 30. No, 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 no. Me la ha perdido, ¿sabes cómo? Se me prendió el cuelo. Podemos sacar 50 y 50. No, yo quería contar que, bueno, por ejemplo, en Casado con Hijo, yo hice un papelito en un capítulo y cobré 10 veces. Porque viste que lo venían repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. No es que cobran los mismos 10 veces, cobrás un porcentaje, ¿no? No, no. No, porcentaje... Termina siendo un dinero y está bien porque... Pero lo decía bien al almorzando con la señora. Ahí hay un comercio o una empresa que está desarrollando un trabajo comercial cobrando dinero de distintas publicidades. Gracias, disculpen la lentitud. Como consecuencia de eso, tienen que pagarle a quien realizó ese trabajo, ¿no es cierto? Y esto se consigue a partir de esa gai. Ni siquiera un total. No, no, es un porcentaje. Está bien, por la repetición. Pero claro, pero no es que la empresa deja de ganar una gai. No, no, por supuesto. Que le da una parte como corresponde... De la que gana. De la que gana por la repetición, exactamente. Tiene un pie que pone un tape y pone play y se terminó el laburo. Obtiene un lucro, antes ese lucro se lo quedaba, ahora lo tiene que dar. Pero lógicamente. Sentido común, puro. Bien, acá hay una frase que dejó Adrián en su conversación con Mariana Fabiani. Vamos a verlo, porque me parece que está la clave, ¿no? Me parece que cuando... El concepto del derecho individual o el derecho colectivo. A ver, fíjate. Lo que creo, muchos actores... Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Pero muchos otros, no. Porque no todo es por dinero. Algunos sí, otros no. Y yo siempre tengo una reflexión desde mi mirada, digo... Qué raro... ¡Coco! Lo que siento, que la profesión del actor a veces es de puertas para adentro. Uno trata de agradar a la mayoría. A veces, muchos actores por nada, y yo digo, qué pena que no saben defender sus propios intereses. Qué pena que no saben defender sus propios intereses. Acá está entendido, según lo interpreta Suar, sus propios intereses como los derechos individuales de los actores, no como los colectivos, digamos. Con lo peligroso, además, primero déjame decirte que lo valoro y lo respeto, Adrián. Sí, yo también. Posta, ¿eh? Yo también. Posta, posta, un tipo de conmigo siempre me dijo, sí, sí, no, no, además de eso. Estamos discutiendo la idea. Eso es el pensamiento. El pensamiento. Estamos discutiendo la idea. Lo peligroso que es agorarse el pensamiento de una comunidad artística, ¿no es cierto? Lo honestamente político y social sería, yo considero que en mis intereses se verían afectados si yo me manifestase políticamente. Quizá debería aclarar, Adrián que está hablando también como empresario, digamos, que está del otro lado del mostrado. Y está todo bien. Está todo bien. Que él defienda sus intereses que él considera que son los suyos y él trabaja y piensa al servicio de ellos. Pero él ahí no habla como empresario, él habla como actor porque él ahí se define como actor. Ahí está el error. Pero ahí él habla como actor. Pero que no habla de sí mismo, habla de la comunidad. Ese es el error. Sí, generaliza, me parece que generaliza. Ahí se equivocaba. Lo que más vas a encontrar es diversidad, justamente. No es que todos van para el mismo lado, cada uno. Y yo creo que es más negocio para mí manifestarme ideológicamente que no hacerlo. Qué sé yo. Más negocio porque me siento más cómodo haciendo algo. En lo que a mí. Pero tenés un costo de alguna manera. Yo creo que a Florencia Peña le afectó la carrera. Por ejemplo, su manifestación, que para mí es un acto de un error de balestía. Tenemos carreras distintas, ella y yo. ¿Eh? Tenemos carreras distintas. Sí. Distinta carreras. A mí no me va a afectar demasiado, pero de todas formas. Hay un video tuyo dando vueltas, por ejemplo, que puedas llegar. Ay, pero soy yo y mi mano nada más. Se quedó muy mal tu mano. Claro. Mi mano se quedó dormida, incluso. Sí, sí, sí. Te dolía la cabeza. Se usa mucho una vieja técnica la mano dormida. Sí, sí. No, la vieja está buena, pero... No, no. Cabito va a poner un manto de piedra. Imagina, mirá, si lo puedo ver yo. No, no, pero en el caso de Martín, que se dedica también a hacer muchos eventos y actores que se dedican también, o nos dedicamos a hacer eventos, a fin de año, que es la época que más laburás, hay ciertas empresas que no te llaman por el miedo a que vos hagas algún chiste político o alguien se siente ofendido porque vos tuviste alguna idea política y tiene un costo, Martín. No es que no tiene un costo. Pero no pasa nada. No, está bien. Se garpa su costo, pero no pasa nada. Costo es los tipos que se tuvieron que exiliar o tiraban de los aviones o que viven una mentira, por decirlo de alguna manera. Claro. Hay otra cosa que decía que es el tema de la venalidad, del tema de la guita, digamos, porque supuestamente dicen o sostienen determinada idea política por dinero. Eso iba yo, perdoname, no es que te suma, te resta decirme de qué lado estás. Eso es lo que quise decir. Pero te resta en qué sentido. No, no. ¿Cuáles son tus verdaderos intereses? ¿El económico o el desarrollarte como artista, como hombre, como trabajador? Eso. Por eso digo que es injusto que te digan que lo haces por guita cuando en realidad es diamientalmente opuesto. Eso. Yo no me siento aludido, en lo más mínimo. Yo creo que la falta de guita te hace hacer cosas que no harías teniendo plata. La dignidad es lo primero que cae. Martín, pero no es el caso de Adrián. Adrián, quiero pensar que económicamente no le va muy mal. Él defiende claramente una posición empresaria, así que en este caso no es la falta de guita lo que le hace tomar una posición. Lo que a mí me encantaría dejar como pensamiento que ya está dando vueltas desde hace tiempo, afortunadamente, que el pensamiento de Adrián no está ni bien ni mal, sino que sencillamente representa una posición política y social. Eso es todo. Ahora, no se puede tomar ese pensamiento y no se puede uniformar ese pensamiento como que es lo que no sucede a todos. Pero sí podemos reflexionar sobre ese pensamiento. Es que debemos reflexionar sobre eso. Es el tema del momento. Podemos reflexionar.